¡Buenos días! Del domingo 9 de diciembre ¡Hola a todo el mundo! Mira, ya estamos las dos arregladas y papá también que viene por ahí ¡Tachán! Y nos vamos a comprar el árbol de Navidad ¡Bien! Estamos ya... Bueno, Julia está mucho mejor Yo estoy ya casi terminando también con este resfriado barra gripe o lo que sea que tengo y llevamos todo el puente encerrado en casa así que hoy vamos a salir a ver decoras a comprar el árbol de Navidad ¿Qué sí? Está muy seria, van a decir a la niña que no está buena ¿Está buena? Sí, pero quiere salir ya, ¿verdad? Sí, 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 sí ¡Oh, qué guapa! Vas con ese jersey que parece un peluche ¿Y ese coco que te ha cogido mamá? ¿Y eso? Qué tan más bonita que Nav ¡Nos vamos! ¡Bien! ¡Estamos en Verdecora! ¡Bien! Y ya tenemos nuestro árbol, ¿verdad, Julia? Lo que pasa es que mamá, como está un poco desviada, se ha olvidado de grabar el árbol que hemos comprado Pero estamos aquí, papá está ahí pagando el árbol y hemos comprado luces de colores y luces blancas, así como amarillitas ¡Muy chules! Y ahora vamos a Ikea, bueno, si está abierto, porque hoy es domingo, no sabemos si está abierto, a comprar bolas, porque aquí hay bolas que te las venden individuales y valen 3 euros Hemos comprado un árbol de 2 metros 15, así que con una bola así no nos funciona, tiene que ser pan, ¿verdad? ¡Bien! ¡Mira, ya está mi papá con el árbol y las luces! ¡Bien! ¡Bien! Vámonos al Ikea, ¡bien! Pues nuestro gozo en un pozo ¡Oh! ¡Venga, toma! Mucho bello Hemos pasado por delante de Ikea y está cerrado, porque es domingo, pero como siempre los domingos de Navidad o de Diciembre siempre abre, pues hemos probado Pero no, está cerrado Y eso es lo que os decía, que las bolas que venden en Verdecora son por unidad Y va cada unidad, la más barata vale 2 o 3 euros Y llevamos un árbol muy grande para comprar bolas por unidades Así que nada, hemos comprado luces y el árbol Y entonces vamos a poner el árbol hoy con lo que tenemos Y ya, pues si eso, mañana o otro día nos llegamos a buscar más bolitas, un poco más grande Vamos de camino a casa, son las doce y media Ahí va uno, que acaba de caer, retira Y se supone que le toca de comer ahora, pero si va dormida A ver Siempre que lo finde, siempre le descontrolamos los horarios Porque, o sea, queda dormida antes, o está muy chinchosa y se quiere dormir antes de comer Una locura Por cierto, estamos a 23 grados en Málaga ¿Quién no se resfría con este tiempo? O sea, ayer, antes de ayer va bien, hacía frío Hoy, 23 grados, a mí me sobra este jersey Así no nos vamos a curar nunca de estar friando Toma, cariño Se te está dando el sol, ¿no? en la cara Bueno chicas, son las 3 de la tarde van a dar Y ya hemos comido Paco ha hecho una salsa a la pimienta, buenísima Para unos solomillos Y lo hemos tomado con unas patatitas de guarnición Y estaba delicioso Y con suerte de que Julia se ha dormido a la 1 y media Y son las 3 y sigue dormida Ahora le ha dado un ataque de tos Porque ya lo que le queda es tos Y le dan como ataques Y es como que empieza y no puede parar Y entonces le da ataque de tos Se despierta, pero le pongo la chupita y sigue dormida Así que la estoy metiendo un poquito Y creo que va a seguir dormida Y cuando ya se despierte Pues vamos a quitar esa estantería de ahí Y vamos a poner ahí el árbol de Navidad este año Que es súper grande Es que estoy súper emocionada Y nada Tenemos que abrir también el calendario de adviento Que está ahí Que estos días que no he grabado no lo hemos abierto Así que hay que abrir un montón de huequecitos Uy Qué ilusión Por cierto chicas, quiero enseñaros la máquina Que tenemos que es el nebulizador El hecho de aquí Y realmente es como una especie de aerosol Es máquina Entonces la máquina se llama Neboaldo Y aquí tiene la mascarilla Esta es la de Julia Y esta es la de adulto Y justo aquí Es donde se echa el suero fisiológico O la medicina que le manden Y esto se le pone En la boquita Y es donde Pues eso Nebuliza el líquido Y lo hace como si fuera aire Y le entra por la Por la vía respiratoria Y la verdad es que hemos notado Muchísimas mejorías Desde ayer por la mañana Que he empezado a utilizarlo Ayer por la tarde Ya no le sonaba el pecho Y esta mañana se lo hemos puesto Otro rato largo también Aunque no le hace nada de gracia Pero O sea El pecho No le pita nada Tiene unos pitidos Parecía la pobre mía Una cafetera vieja Y Y la verdad es que está Súper, súper bien Solamente le hemos echado Suelo fisiológico Que es lo que le ha mandado La doctora Suelo fisiológico Y yo también lo estoy Tomando Igual Pero con la mascarilla De adulto Obviamente Aunque trae más mascarillas Trae uno que es para Meter en los orificios Nasales Y otro que es para La boca Pero yo creo que La mascarilla es mejor Porque por ejemplo En mi caso Tengo Un montón de congestión Nasal Entonces Si respiro Para algún boquitillo libre O principalmente Lo absorbo Por la boca Y así Yo creo que la mascarilla Entra por todos lados Y ya está Y He notado Que me duele menos La garganta Que se me reseca menos Aunque la congestión No me la está quitando Porque es que Tengo una pedazo de congestión Que no vea La noche me cuesta Un montón dormirme Hasta para comer Me ahogo Porque Si cierro la boca No puedo respirar Pero ya os digo Y por cierto No lo ha tenido que traer Mi cuñado Desde Ronda Que trabaja en Cofarán Porque aquí en Malacana Imposible Con los días de fiesta Y demás Ha sido imposible Así que nada Esperando a que se levante La guardia Para poner el árbol ¡Gracias! 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 ¡Hola, chicas! ¡Buenas tardes! ¡Uy, qué trasecillo! ¡Qué trasecillo, mi linda! ¡Se ha despertado de la sieta, que son las cinco de los cuartos! ¡Y la de las cuatro! ¡Mira! ¿Cuándo te has hecho tan grande, Julia? ¿Cuándo? ¿Que no nos hemos dado cuenta? Ya cogiendo las cosas sola, se tiene sentada, se pone la chupa, siete meses y tres semanas. ¿Cómo han pasado tan rápido? ¿Cómo estás tan bonita? ¿Cómo? ¿Cómo todo? ¡Estás preciosa, mi vida! ¡Hola, amor! ¿Vamos a montañar el árbol? ¿O estás viendo los dibujos? Ya papá está desalojando la chantería, acabamos de merendar, unos tonetitos de mercadora. Acá han salido nuevos, por cierto, están muy buenos, quedan solo dos. Y están recubiertos de chocolate blanco. Pero son de colores. Están muy buenos. Y Julia está aquí, que vamos por el árbol, Julia. ¡Ay, qué guay! Y también está Romeo. Romy, espérate, que te vean las niñas. ¿No? Sí. Hola, chicas. ¿Mirión? Mamá, mi vida, ha dicho tu mamá. Julia, me quitarba. Más preciosa. ¡Olé! Y por fin que abrimos el árbol, ¿verdad, Julia? Me la he colgado porque si no, no me deja hacer nada. Y ya que habíamos quitado la chantería que tenemos ahí, hemos hecho un poco de limpieza. ¿Verdad, Julia? Y pues con la mochila mucho mejor porque puedo moverme perfectamente. Y ella ya no quiere la mochila mirando para mi pecho, quiere ver lo que estoy haciendo. Así que así puede echar horas. Le encanta, ¿verdad, cariño? ¡Qué bonita está! Y ahí va a ir el árbol de Navidad, Julia. ¿Tú sabes que ahí van a dejar a los reyes tu regalo? ¿Y papá no es? ¡Qué chui! ¡Yé! Y hemos puesto canciones navideñas en la tele. Y estamos calentitas en casa, ¿verdad? No. Bueno, vamos a proceder a la apertura de la caja del árbol. Y es que hemos tenido un pequeño incidente. Porque abriendo la caja, como la... Estaba Paco abriéndola con la... Con la tijera. Estaba Romeo ahí olisqueando. Y sin querer la da un poquito en el morrito y ha echado un poquito de sangre. Pero bueno, la tenemos ahí. Encerra ahí yo para que no le vuelva a pasar nada. Y nada. Mirad, estamos abriendo la caja. Y vieron un montón. O sea, viene rama a rama. Ya decía, yo digo, ¿cómo es que esto cabe en una caja tan compacta? ¡Madre mía! Viene rama a rama. ¿Algún sitio habrá una estructura central, digo yo? Esperemos. Porque para lo que ha costado debería de venir. Y hemos puesto en la tele y está ahí... ¿Este es Manolo Cobas? Este es Manolo Cobas. Y nada, aquí está el molillo. Es muy chulo y es muy grande. Dos metros quince, ¿no? Dos metros quince. Sí, es un señor árbol. ¡Oh, qué chulo! ¡Bien! Bueno, chicas, hemos montado el árbol. Y vamos a tener que aplazar el siguiente paso hasta mañana. Porque Julia ya no tiene más ganado hoy de árbol. Así que lo vamos a dejar montado. Y yo creo que por la mañana lo monto yo, Kari. Con las luces y las bolitas que tengamos. Y cuando ya venga de la guardia... ¡Tachán! ¡Sorpresa! Pero un señor árbol, ¿eh? Es que está chulísimo. ¡Mira qué guay! ¡Súper grande! ¿Qué rama me queda? ¿Me ha hecho una rama? Aquí. Esta. Mira qué mano. Mira qué mano. Así que nada, vamos a... A colocarlo, ¿eh? Porque es que es un señor árbol, como estáis viendo. Y tiene que entrar ahí y a ver si entra. Bueno, y una vez que subimos arriba, preparo todo antes de bañarla. Su papá le llena el agua caliente. O sea, le pone agua caliente en la bañerita. Y yo preparo, mientras, una cestita que tengo con todas las cosas que ella necesita. Su pañalito. ¿Veis? Tengo esta cestita con todas las cremitas, la colonia. El suero fisiolórico para hacer un lavadito de... De naricita. El pijamita. Un body. Y todo eso lo pongo aquí en esta cestita. Y me lo llevo a la habitación, que ahí tenemos aire calentito. Y entonces ya calentamos la habitación. Ay, que nos falta el peine. Y ahí ya es donde ella se queda porque ya ponemos la calefacción calentita. Uy, que oscuro. Y ponemos luz tenue. ¿Vale? Encendemos el aire calentito. Y preparo aquí las cosas en la cama. Con una luz tenue. Y también le enciendo. Le estoy poniendo ahora el humidificador. Que por cierto, le tengo que echar agua. Porque anoche estuvo toda la noche encendido. Y yo esta mañana no lo he apagado. Así que si Femme Cantero no lo ha apagado... Lo he apagado yo. Lo has apagado tú. Lo has estado toda la noche encendido. Bueno, pues ahora le tengo que poner agua y lo enciendo. Y pongo la luz hecha pequeñita. Y ya, mientras las desvisto, su padre le llena la bañera. Y la bañamos. Una vez que esta niña se queda en la bañera... ¡Ole, ole! Y ya comienza el baño. Comienza el baño con su padre. Que se le ha encargado de bañarla. Mientras yo... Me ducho. Y así todo es un compendio de actividades sincronizadas. Porque mientras yo me ducho, su padre la baña. Y una vez que yo me ducho... La saco de la bañera y ya su padre va a la ducha. Bueno chicas, son las 9 y 20 de la noche. Julia está acostada. La acabo de acostar ahora. Pero justo cuando me he levantado, me he puesto aquí para subirla arriba, me ha vomitado encima. No me ha vomitado mucho, pero ha vomitado. No sé qué hacer ya para que no vomite por la noche. No sé si es que... Le doy la papilla y luego el pecho. Y creo que es mucho para ella. Porque de día no vomita. Porque come lo que coma. Y creo que es el que le doy el... Pero es que ella sin el pecho no se duerme. Entonces... Tampoco es que haya comido mucha papilla. Creo que ha comido 3, 4 cucharadas que no ha comido. Vendrá por la calle de la amargura por la noche. Y bueno... Pues nada, aquí está nuestro árbol. Y que eso que lo seguimos... Lo abrimos... Lo decoramos mañana. Y mañana también abrimos las cositas de... O bueno, la podemos abrir hoy, ¿no? Y ya terminamos el vlog. Bueno, en fin, me cantero es que está haciendo... Os voy a poner aquí. Está haciendo tartare en la cocina. Con salmón. Y... Uy, le he dado un botón. Está haciendo eso tartare con salmón y aguacates. Y yo voy a abrir lo que nos queda de calendario de adviento... Con vosotras y vosotros. Vale, el último día ha sido... El 5. Pues vamos a abrir el número 6. Número 6... Aquí está el 7. ¿Dónde está el 6? El 7. ¿Dónde está el 6? ¿Dónde está el 6? A ver... Un señor... Osito. Este es el 6. A ver, el 7 estaba aquí. A ver... Ah, está una de noche. Que tiene como una lunita. Estamos a 9. Sí. Me faltan 2. El 8 está aquí. A ver... Es como un chocolate premium de Ling. Como un lingotito. Y el día 9. A ver, ¿dónde está el día 9? 9... El día 9. El día 9. ¡Oh, mira este nuevo! ¡Tan-tan! ¡Mira todos los que tenemos! Ahora se lo llevó a ese mecandero que lo vea. Es que como lo vayamos aplazando no lo abrimos en la vida. Así que mirad, ya hay un montón de huecos abiertos. Uy, qué chile. Uy, ¿ahora que he visto el mono este? Anoche vimos en Netflix la película que ha sacado Netflix, que es Mowgli. Que es como... O sea, Mowgli es de verdad y los animales están hechos en 3D. Vaya miedo de animales. O sea, el oso parece que lleva 20 años de resaca, ¿vale? O sea, una cosa... Que no veas. Y luego sale un mono entre las hojas. Provocando a Mowgli. Que el mono parece un extraterrestre. O sea, una cosa... Así que... El libro de la selva, ¿no? Sí. No, el Mowgli. Se llama Mowgli. La película. Se llama Mowgli que no soy... La historia del libro de la selva. Que le estoy contando aquí a la chica. Que está muy guay la película, pero... Pero es mayor hasta 13 años. No le va a ir a ponerse un niño pequeño. No, porque es que da miedo. Pero miedo en el mal sentido. O sea, miedo de que... Es que lo que no estaba diciendo... No es que sea de terror, pero es truculenta. No, tampoco es truculenta. Es que... Sí, las caras de los personajes. Eso sí, pero ya está. Es muy oscura. No, cuando encierran a Mowgli la jaula. Hay escenas que son... Sí, es verdad. No es para niños pequeños. No, no, no. Además que dan miedo los... Los animales dan miedo. Porque parecen... No es el balú cantando. Es verdad, no hay ni una canción. No, no, no. Y... Y es que dan miedo los animales. O sea, el oso. El oso parece que lleva 20 años... A ver, los efectos especiales están muy bien. Porque son actores reales. Y... Y luego les han hecho un morphing. O sea, pero tú puedes reconocer a los actores. Pero que dan miedo. Dan miedo, dan miedo. Dan miedo, pero miedo, miedo. O sea, que tú lo veis. No quisiera yo encontrarme con ese mono. No, no, no. Ni con ese mono, ni con ese oso, ni con eso. De hecho, los lobos son los que menos miedo dan. Pero, uff, hay un lobito albino. Ay, sí. Que eso, más que un lobo, parece una ratilla aquelética. La mierda. Y nada, pues eso que si la queréis ver, que la veáis. Pero que no es para niños pequeños. No, por favor. No, da miedo. Mira, Kari, he abierto el calendario abierto. Porque es que si no, no lo vamos a abrir. No, bueno, ahora después. Y tenemos aquí cuatro. Yo este lo quiero probar, que no lo he probado. Muy bien, pues se lo quise. Y nada, que ya está. Que FM Cantero lo tengo aquí trabajando. A mí me encanta la tabla de corte. Y está haciendo tartaria picado. Porque lo que más le gusta en la cocina es picar. Me encanta. Y entonces él tiene ahí su tabla de corte premium. Sí, sí, esa la compramos en el Ikea. Porque puedes volverlo aquí cortando. Y tiene el suelchito este. Para que no te gote nada y vamos a hacer un tartar. Sí, ¿verdad? Y estoy viendo un vídeo de Bitcoin. Así, ahora la da por el Bitcoin. Ahora la da por las criptomonedas. El año pasado me dio por el Machine Learning y este año va a ser el año de las criptomonedas. Cada año hay que comer un proyecto nuevo. Muy bien. Eso está muy bien. Y nada, pues eso que ya cerramos el blog aquí porque... Uh, brindando, ¿eh? A la salud de las chicas. Y los chicos. Saludos y panas. Pues eso, nada. Que cierro aquí el blog. Que os mando un montón de besos. Bocoseta, pero besos. Y nada, que nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor. Hasta mañana.